... Muy buenas tardes. Nos encontramos ante un nuevo programa de música y poesía. Hoy lo dedicaremos a hablar de dos pianistas excelentes... ...que además tienen una peculiaridad... ...que se dedican a tocar el piano a cuatro manos... ...cosa muy excepcional dentro de los músicos... ...y dentro de los pianistas, por supuesto. Aquí nos encontramos con Ana Olivan y con Rosa Mari Sánchez. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes. Aquest programa està patrocinat pel Centre d'Optalmologia Bonafonte. Si desitgen ser operats o visitats pel doctor Sergio Bonafonte... ...per la doctora Elena Bonafonte, per el doctor Elio Díez Feijó... ...o per qualsevol altre oftalmòleg de la clínica... ...concretamente el piano. Más tarde amplié mis estudios con la viola... ...y finalmente, cuando ya tuve una cierta edad... ...me fui a Italia a estudiar Gestión Cultural. Bueno, pero tú te dedicaste enseguida al piano... ...o realizaste estudios de bachillerato... ...de matemáticas, física, como cualquiera persona. Exacto. ¿Cuándo empezaste la carrera de piano? La carrera la empecé con cinco años. Ah, o sea, tú empezaste a tocar enseguida. Claro. Pero ya dedicada más exclusivamente, ¿a partir de qué edad? A partir de, más o menos, segundo debut... ...a unos 15-16 años. Ya te orientaste hacia... ¿Y dónde estudiaste? Empecé en el Conservatorio de Badalona... ...y continué, finalicé la carrera en el Conservatorio de Barcelona. Bueno, Rosa Marí, lo mismo te pregunto. Yo empecé a estudiar música con ocho años... ...y concretamente el piano con diez. Estudié con una profesora particular... ...que resulta que es la nuestra profesora de las dos. La misma a las dos. La misma, Elizabeth Segarra. Yo iba a su casa, era particular. Y después ya el superior lo hice en el Conservatorio del Buruc... ...con el catedrático Antoni Besans. Y también estudié viola. Hice el elemental de viola. Y ya con casi 40 años el trombón de varas también. O sea, que tú tocaste viento, tocaste cuerda... Cuerda, cuerda y al final me he quedado con el piano... ...porque aún se le puede sacar... ¿Alguna de las dos? ¿Tenéis antecedentes de músicos en vuestra familia? No, ninguno. Nada, somos las primeras, las que iniciamos la saga. Bueno, fue una afición... Sí, simplemente mi madre... ...una vocación que nació espontánea. Sí, me preguntó, ¿tú quieres que te apunte a una academia de música? Y dije, vale. Pero yo creo que si me hubiera dicho una academia de baile... ...también hubiera dicho vale. Porque a ti te gustaba la música. Sí, también, todo. Me gusta todo. Camaleónica. Camaleónica. Gracias por ver el video. 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 Y ahí me llamó ella, confió en mí y la acompañé en su concierto de Schumann. O sea que fue una gran suerte de que coincidió. Sí, fue un reencuentro bonito, porque hacía varios años que no habíamos sabido nada. ¿Qué edad teníais entonces? ¿Cuándo acabaste la carrera de piano y esto, qué edad tenías? Veinte. Unos veinte. Y cuando hicisteis este reencuentro, ¿qué edad tenías? Uy, dejamos pasar muchos años cada una. Muchos años, muchos, ¿cuántos serían? Unos diez años más o menos. Ya son años y al final os reencontrasteis de nuevo. ¿Y cómo salió la idea de hacer un dúo de piano? Tocar a cuatro manos, que casi nadie lo hace. Pues yo no sé, yo estaba en las fiestas de mayo de Badalona, me llamó por teléfono y dice, se me ha acabado de correr una idea. ¿Quieres formar un dúo de cuatro manos? Y yo le dije, vale. O sea, no me lo pensé dos veces. ¿Y tú qué piensas? Bueno, fue una idea creativa, digamos. ¿La idea fue tuya? Sí. Pero ella la aceptó enseguida. Sí. ¿Y cómo se llama este dúo? Este dúo tiene un nombre que me inspiré justamente aquí para... ¿Aquí? Sí, aquí me inspiré. Ay, madre mía. ¿Y cómo se llama? Se llama Animans. Mans ambánima. Ah, Animans. Manos con alma. Oye, muy bonito. Sí, estuvimos haciendo unas tomas en el estudio y entonces para elegir una u otra hubo una que tenía mucho poder y yo dije, esta tiene alma, nos quedamos con esta. Y ahí me quedé con eso de la alma y un día, con la almohada, dije, pues qué bonito sería esto, Animans. Duo Animans. Os deseo mucho éxito. Bueno, tenemos el dúo Animans y tenemos aquí el piano a cuatro manos. ¿Os ha dado muchas alegrías? Muchas alegrías. ¿Por qué? Porque nos ha permitido reencontrarnos, primero de todo. Musicalmente, también. Musicalmente, también. Compartir conocimientos. Compartir. Descubrir repertorio nuevo. Bueno, en nuestro día a día, pues, mantenernos en forma, motivarnos la una a la otra. Y mantenernos en amistad. Exacto. Y vamos a ver, ¿qué nos vas a ofrecer, qué nos vais a presentar el día de hoy? Pues hoy vamos a tocar tres obras de una parte de la suite de piezas románticas de Cecil Cheminat y La primavera, La chesa porté y dile árabe. Y vamos a empezar con La primavera. Pues vamos a escuchar La primavera, un tema romántico. La primavera La primavera La primavera La primavera Ana y Rosa Maris siguen tocando a cuatro manos y han hecho ya muchas actuaciones. De todas ellas, ¿cuál es la que recuerdas o cuáles son las que recuerdas con más alegría? Pues fue este noviembre de 2023 en el Hospital de San Pablo, que hay un piano en el vestíbulo del Hospital Nuevo. Gracias al concurso María Canals en Barcelona se han distribuido varios pianos que han quedado conservados. En el Hospital del Mar, en el Hospital del Mar también hay uno, pero concretamente fuimos una tarde a tocar allí todo nuestro repertorio y la verdad que fue muy gratificante ver cómo los enfermos con su silla de ruedas, su suero, estaban allí con sus familiares. Nos lo agradeceron muchísimo. Incluso la persona, incluso la persona que había en recepción cuando acabamos vino a decir cómo nos habéis alegrado la tarde. Qué cosa más bonita, porque es un poco alegrar la vida de los pacientes o de la gente que está sufriendo. Y yo quiero recordar que yo fui alumno, toda la carrera de medicina la hice en el antiguo Hospital de San Pablo, el que era bonito, que ahora es más bien una obra artística, y es allí donde se suelen hacer los actos lúdicos, sobre todo esa fiesta de luces que hacen para la Navidad cada año, pero no, ellas actuaron en el Hospital Nuevo, en el hall del Hospital Nuevo. Sí, en el hospital, que se entre por la calle San Quintín. ¿Y tú qué recuerdos tienes? Bueno, otra experiencia divertida fue en un hotel de Barcelona, muy bonito, donde nos trataron con mucha amabilidad, nos trataron muy bien, y fue un ambiente muy tranquilo, muy agradable, en el Miramar. Bueno, vamos ahora a cambiar un poco el chip, y vamos a escuchar una canción moderna de una cantante francesa que se llama Zad. Y yo me pregunto, ¿y cómo dos profesoras de piano que normalmente hacen cosas clásicas, os habéis animado a hacer este tema de pop moderno? Fue culpa suya. Sí, es verdad. Pero le hemos pasado muy bien. No, pero yo le pregunté, y te pregunté, te di a elegir varias, y al final creo que fue Rosamari la que dijo que sí. Sí, yo siempre digo que sí. Rosamari se junta a un bombardeo. Pero incluso lo viste bien. Sí, fenomenal, y lo hemos pasado genial. Y por qué no seguir también tocando un repertorio moderno. Bueno, espero que todos escuchen y bailen con nosotros que vendrá una canción con ritmo muy bonito. No importa dónde voy, he de tener audacia, otras manos sostendré y amaré el tiempo que pasa en todo lo demás. El amor la rabia abraza, tuyo mío que más da, la vida sobrepasa. ¿Qué vendrá, qué vendrá, qué vendrá, yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar, sin pensar, dónde acabará. En mis gozos y lloro, razones y penas, recorriendo el camino de cosas que van indiferentes al amor. Me hundo en arenas, mi tiempo pasó, y me aferro a los que amé. Voy cuidando los segundos y las horas pasare, qué vendrá, qué vendrá, qué vendrá. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar, dónde acabará. Qué vendrá, qué vendrá. Yo escribo mi camino, si me pierdo es que ya me he encontrado. Y sé que debo continuar. Estamos aquí sin saber jamás, el tiempo que venga, que traerá, que mi instinto abre y me aliviará. Todo pasa a prisa y luego se va, amaré la vida hasta el final, hasta mi último aliento aquí. ¿Qué vendrá, qué vendrá? Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar, dónde acabará. Que vendrá, qué vendrá, yo escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar. Que vendrá, qué vendrá, yo escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar. Pasaje Méndez Vigo 6, entre Carré de Aragó y Cunceil de Asen, muy cerca del Paseche de Gracia. Una de las zonas más nobles de la ciudad. Primer Centro de España autorizado para realizar cirugía ocular ambulatoria, incluida la cirugía de retina y vítreo y los trasplantes de córnea. El director del centro. Doctor Sergio Bonafonte. Alumno sobresaliente en el bachillerato. Matrícula de honor en reválida de sexto. Y alumno matrícula en la carrera de medicina. Licenciado y doctor en medicina y cirugía y especialista en oftalmología. Ex profesor del Instituto Barraquer y de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ex clinical fellow en retina y vítreo en el German Eye Center, German Hospital y en el St. Joseph Hospital, en la Universidad de Texas, en Houston. Fundador del primer centro español de cirugía ocular ambulatoria e introductor de la Bastín en España. Autor de varios libros de gran impacto en oftalmología, entre los que cabe destacar, melanomas uveales, cirugía de vítreo y retinopatía diabética. El doctor Sergio Bonafonte ha realizado personalmente más de 50.000 cirugías oculares y de ellas unas 10.000 de cirugía refractiva para tratar la miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia o vista cansada. Realiza tanto cirugía de polo anterior como posterior, desde trasplantes de córnea hasta cirugía de retina y vítreo. Ha publicado numerosos artículos científicos y ha participado en múltiples congresos de oftalmología. En mi vida profesional he mejorado la visión de muchas personas y he conseguido que volvieran a ver algunas personas ciegas. Todo ello ha sido para mí una experiencia muy gratificante. Equipo profesional. El centro dispone de un equipo de oftalmólogos preparados para diagnosticar y tratar las enfermedades oculares de todas las ramas de la oftalmología. Cataratas, cirugía refractiva, glaucoma, trasplantes de córnea, estrabismos, cirugía de retina y vítreo... El centro tiene la tecnología más avanzada para diagnosticar y tratar las enfermedades oculares. Curso Internacional Bonafonte de Oftalmología. El doctor Sergio Bonafonte ha abierto este canal de YouTube donde se explican desde los conceptos básicos hasta las últimas novedades. Bueno, Ana, cuando has venido aquí has venido acompañada de una niña muy bonita. ¿Quién es esa niña? Mi hija. Es tu hija. Que me acompaña a todas partes. Sí, porque he visto que la has traído ya varias veces. Y te iba a decir, y tú habitualmente, además de tus actuaciones que haces de vez en cuando, ¿a qué te dedicas? A la docencia. Soy profesora de música en un instituto, intentando plantar la semillita, estimular la creatividad, la musicalidad... Pero, ¿la plaza es tuya? ¿La plaza es tuya? Sí. O sea, ¿querés funcionaria por oposición? Correcto. Muy bien. Muy bonito. ¿Y tú? ¿Qué me cuentas? Pues yo soy profesora de piano. También. Empecé a dar clases con 15 años y este es el 40 aniversario. Madre mía. Que doy clases de piano. Llevo 40 años dedicándome a lo mismo. No he trabajado de otra cosa. ¿Podrías recordarnos, a lo mejor, alguna anécdota que te haya llamado la atención con los alumnos? Supongo que muchas. No sé si recordarás alguna. Pues, bueno, ahora lo que tengo, sobre todo, son alumnos adultos. Que, pues mira, la anécdota es que los alumnos adultos suelen ser, pues, a lo mejor, alguna señora viuda o alguna señora que vive sola y le quedó el piano de su hijo, que no continuó con la música, y dijo, ¿ahora qué hago con este piano? Me apunto a clases. Y es muy gratificante porque vas allí, haces la charradita, les haces compañía y haces que toquen. Y sobre todo, no te dan problemas. Lo hacen porque quieren, porque les gusta. No es como el alumno de segundo que le hacen por obligación y lo que hace es correr y dar vueltas en vez de tocar, ¿verdad? Sí, pero ahora, después de tantos años de experiencia, te conviertes un poco en un guante que te adaptas a todas las necesidades de los alumnos que pasan por ti. Si hay un alumno que quiere que hagas la carrera y que lo lleves a ser estrella, pues yo ahí estoy para acompañarlo y para ayudarlo. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 Ana, me gustaría saber cuál es tu ilusión para un futuro. ¿Qué te gustaría conseguir? Pues a mí me gustaría poder continuar ofreciendo conciertos en Barcelona y en Cataluña y en España. Donde sea. Donde sea. ¿Y a ti, Rosamari? Es un poco igual difundir la música a cuatro manos, que no es tan conocida, y difundir obras de nuevos compositores y compositoras, y seguir con la docencia. ¿Cómo estás haciendo? Pues te deseo, os deseo el mayor éxito en la vida y que tengáis muchos conciertos a partir de ahora. El programa está siendo muy interesante y ya lo estamos casi acabando, pero antes vamos a escuchar una canción de un italiano, Biaccio Antonacci, que se titula Sin ti no puedo vivir. Pero Ana tiene una curiosidad sobre esto. Fue muy divertido porque con mi alumnado de bachillerato, que les doy clases de análisis musical, pues para salirnos un poco del estilo y del repertorio habitual en clase, como esta canción me gusta, me gusta mucho, se la puse y a partir de entonces, pues a ellos también les gustó mucho, la conocieron, la analizaron, pero a partir de entonces, pues me hacen, no señora, no. Bueno, hay que recordar que la canción tiene un estribillo que dice, no señora, no, y al parecer, cuando ella les dice algo, los alumnos le dicen, no señora, no. Pues vamos a escuchar esta canción que además es divertida y para mí es impresionante, es muy bonita. Sin ti no puedo vivir, aunque sé, aunque sé, una señora decente, mis lamentos no ha de oír. Y mis manos, y mis manos, y mis manos, y mis manos suben ya, y su boca, y su boca, hacia el sur apunta más, mi cabeza, mi cabeza, mi cabeza va. Sin ti no puedo vivir, aunque sé, aunque sé, las amápolas son rojas, con su sangre me embriague. Sin ti no puedo vivir, aunque sé, aunque sé La luz llega puntualmente a la torre que soñé Porque el vino cae antes y más rápido que el sol Será que soy como un dulce que no puedes evitar Tal vez duelen esta pieza, esta pieza más No señora, no, me gusta No señora, no, me gusta No señora, no, me gusta No señora, no Y mis manos, y mis manos, y mis manos suben ya Y su boca, y su boca hacia el sur apunta más Mi cabeza, mi cabeza, mi cabeza va No señora, no, me gusta No señora, no, me gusta No señora, no, me gusta No señora, no Sucederán, cosas no sucederán El mundo es un pañuelo y nos volvemos a encontrar Los tiempos copan entre vórtices Bailando sueños algo más Nos retrasarán No señora, no, me gusta No señora, no, me gusta No señora, no, me gusta No señora, no, sin ti no puedo vivir Aunque sé, aunque sé Mientras estaba en salento medité dentro de mí Sin ti no puedo vivir Aunque sé, aunque sé La soledad es muy negra y no es de moda La soledad es muy sucia y te devora La soledad es un eco que se escucha hasta sin ti Espero por tanto que esta canción que han visto Que es bastante divertida Le siga gustando como a tus alumnos A todos los niños que nos estén viendo A todos los adolescentes, personas mayores Y a toda la gente en general No señora, no Este programa está patrocinado por el Centro de Ophthalmología Bonafonte Si desean ser operados o visitados por el doctor Sergio Bonafonte Por la doctora Elena Bonafonte Por el doctor Elío Diezfeijó O por cualquier otro oftalmólogo de la clínica Pueden ponerse en contacto con nosotros En el teléfono 934870015 de Barcelona O en el 936687351 Para la consulta de Molins de Rey O a través de nuestra página web Será un placer atenderles El programa de hoy ha llegado a su final Espero que les haya gustado y les haya entretenido Les quiero agradecer mucho a las dos pianistas Dos profesoras de piano de aquí de Barcelona Por haber estado con nosotros Muchas gracias Ana A usted Muchas gracias Rosa María Muchas gracias Sergio Espero que tengáis muchos éxitos a lo largo de vuestra vida Y a todos ustedes muchas gracias por estar con nosotros Les espero aquí a la misma hora a la próxima semana Buenas tardes y muchas gracias Gracias a todos